Saludos señores, ¿qué tal están? Espero que se encuentren bastante bien, me da gusto saludarlos. En esta ocasión voy a hacer una pequeña actualización de este bot de Binance que estoy corriendo y les voy a enseñar exactamente cómo es que pueden utilizar estos bots para ganar dinero con Bitcoin de una forma relativamente segura, haciendo que nuestro costo promedio sea lo más bajo posible. Entonces en un momento vamos a entrar en más detalles de cómo es que funciona esta estrategia porque no solamente consiste en dejar correr el bot, tenemos que irlo administrando, hacer ciertos cambios dependiendo de las circunstancias. Entonces, ¿por qué es que estoy corriendo este bot? Bueno, hace algunos meses yo vendí algo de Bitcoin por encima de los 69 mil dólares. Para ser precisos, vendí este Bitcoin a un costo promedio de 69 mil 900 dólares. Y en el mes de junio tuvimos una corrección interesante, vamos a decirlo así, de un veintitantos por ciento. Así que para mí se me presentaba la oportunidad de reinvertir esas ganancias que había recogido con anterioridad. Y esa fue la razón por la que quise correr este bot, para intentar reinvertir esas ganancias y obtener Bitcoin a un costo más bajo. En un momento les voy a mostrar también exactamente en qué precio de momento he adquirido ese Bitcoin. A estas alturas, básicamente ya se ha reinvertido todas esas ganancias que había recogido con anterioridad. Llevamos un monto de inversión de 144 dólares a día de hoy y tenemos una ganancia de 9 dólares con 75 centavos. Así que somos ricos. Bien, entonces reitero, el único propósito de este bot era reinvertir esas ganancias que había recogido antes. Pero si eres una persona que quiere comenzar a invertir en Bitcoin o en cripto en general, aunque siempre te voy a recomendar primordialmente Bitcoin, puedes utilizar perfectamente este tipo de estrategias para hacerlo de la forma más segura posible. Porque lo que estamos intentando hacer es asegurar que vamos a tener un buen precio de entrada. En eso consiste esta estrategia. Comprar lo más barato posible y después vender lo más caro posible. Así que, bueno, tenemos esa ganancia de un 6.77%. Por supuesto, esto se va moviendo de forma diaria. Ahora sí, vamos a pasar directamente a las gráficas para explicar con mayor detalle cómo es que funciona esta estrategia. Muy bien, nos encontramos en la gráfica diaria de Bitcoin contra USDT. La razón por la que me encuentro en esta temporalidad en particular es porque al menos yo he decidido realizar estas inversiones de forma diaria. Pero no hay necesidad de que hagas estas compras de forma diaria si no lo quieres de esa forma. Puede ser que hagas estas inversiones cada semana, cada dos semanas, cada mes. Diferentes backtest, esto es algo que se ha probado bastante, han intentado determinar cuál es la mejor temporalidad para realizar este tipo de actividades. Y generalmente lo que la mayoría ha encontrado es que no hay gran diferencia entre invertir cada semana o cada mes. Los resultados suelen ser bastante similares, pero algo que sí han encontrado de una forma consistente es que normalmente la temporalidad diaria suele arrojar mejores resultados por un poco. Tampoco es que sea una diferencia alocada, pero eso es algo que muchos backtest han logrado encontrar. Así que esa fue la temporalidad por la que me he decantado, pero reitero, no hay necesidad de que lo hagas de forma diaria. Tú elige lo que mejor se te acomode para tus propios horarios, ocupaciones, lo que sea. Ahora bien, vamos a pasar al tema de cómo es que funciona esta estrategia. Realmente es bastante simple, no tenemos indicadores, líneas de tendencia, no intentamos predecir el futuro, que es algo que nadie puede hacer. Simplemente se trata de tener ciertas reglas que tengan algo de sentido común y eso es todo. Bien, igualmente no hay necesidad de hacer exactamente esto, pero noten cómo es que tengo muchas líneas. Ahora, hay una distancia de un 10% entre cada línea. Bien, no tienes por qué hacer tantas divisiones realmente. Quizá esto es más una cuestión personal. A mí me encanta hacer micromanagement para atormentarme a mí mismo, pero puedes realizar muchos menos rangos. Pueden ser solamente cuatro rangos con una distancia de un 25% entre uno y otro. Cinco rangos de 20%, lo que tú quieras. Igualmente hay una cantidad infinita de flexibilidad de donde puedes escoger. En mi caso, pues he elegido 10 rangos con una distancia entre uno y otro de un 10%. Entonces simplemente se trata de definir estos rangos y vamos a hacer aportaciones diarias con un monto base. Como dije hace un momento, el propósito era reinvertir estas ganancias que recogí en este nivel, en los 69.900, que no está nada mal, bastante cerca de momento, el techo del mercado. Tuvimos esta caída y entonces de momento mi precio promedio de compra está en los 62.347 dólares. Este número se va moviendo de forma diaria porque estamos realizando compras todos los días. Entonces ese costo promedio se va a ir moviendo también todos los días. Y puesto que el precio ahora mismo se encuentra por encima de este costo promedio, pues lo que va a pasar es que el precio va a atraer hacia sí mismo este precio promedio. Entonces podemos esperar que en los próximos días este costo promedio vaya aumentando ligeramente todos los días hasta que el precio se vaya por debajo. Entonces en esa situación va a comenzar a descender el costo promedio. Así que es bastante evidente. Entonces básicamente vendimos en 69.900 y recompramos en los 62.347. Ahora voy a continuar invirtiendo. Ya he reinvertido esas ganancias, pero simplemente voy a dejar correr el bot durante tanto tiempo como sea necesario. Actualmente estoy realizando una inversión diaria de 3 dólares. Todos los días 3 dólares, 3 dólares, 3 dólares. Siempre y cuando estemos dentro de este rango entre los 69.000 dólares, que es esta línea verde, y los 62.100. Es que es, reitero, una diferencia de un 10%. En tanto estemos dentro de este rango, voy a comprar todos los días 3 dólares de Bitcoin. Todos los días. Ahora, ¿qué pasa si el precio se viene al siguiente rango? Bueno, en esta situación voy a aumentar ligeramente el monto de inversión. El propósito o la idea de esto es reducir el costo promedio tanto como sea posible. Entonces, si hacemos esto, conforme el precio va descendiendo y nosotros vamos aumentando la cantidad de nuestras inversiones, vamos a hacer que ese costo promedio se venga abajo de una forma más acelerada. Entonces, eso es lo que hice durante este mes de junio cuando tuvimos esta caída. Aquí estuve invirtiendo 3 dólares, pero cuando caímos por debajo de los 62.100, entonces aumente un poco esa inversión a 4 dólares. De nuevo, los incrementos que decidas utilizar para tu propia estrategia es algo que queda completamente en ti. Si en lugar de invertir 4 dólares duplicas esa cantidad, entonces la velocidad con la que va a disminuir ese costo promedio va a ser incluso todavía más rápido. Entonces, sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta que en todo momento debes ser capaz de tener la liquidez necesaria para realizar estas compras, porque si eres muy agresivo con los incrementos, puede ser que rápidamente te quedes sin dinero. Entonces eso es algo que también debes de considerar y es que realmente al menos a mí me parece improbable que nos vayamos a ir, por ejemplo, a los 45, 40 mil dólares. Me parece muy improbable, pero realmente no podemos descartar ese escenario improbable, pero nunca es cero esa probabilidad. Entonces tenemos que estar abiertos a ella y tenemos que tener un plan que sea ejecutable de nuestra parte, porque si aplicamos una especie de martingala en donde aquí estamos invirtiendo 3, después 6, después 12, después 24, después 48 y así sucesivamente, puede ser que en algún momento se te haga muy pesado continuar invirtiendo y lo dejes. Eso es lo peor que te puede pasar. Entonces preferiblemente utilizar montos que no te afecten realmente, que no te importe realmente qué es lo que esté haciendo el precio y eso te va a permitir continuar con tus aportaciones de una forma regular, con mayor tranquilidad, sin que te estreses, sin que sientas ansiedad, porque también la parte psicológica es muy importante. Incluso aunque el bot esté haciendo el trabajo la mayor parte del tiempo, también eso es algo que siempre debemos tener en cuenta. Entonces básicamente así es como funciona la parte de construir la inversión. Simplemente vamos a tener un monto base que vamos a irle haciendo incrementos conforme vamos disminuyendo en precio. En mi caso yo he decidido hacer estos incrementos de solamente un dólar, que es algo bastante insignificante, pero podríamos utilizar incluso otros métodos, por ejemplo, hacer estos incrementos en base a porcentajes. En lugar de aumentar en términos de dólar, de divisa, vamos haciendo estos incrementos, por ejemplo, un 10%, un 20% cada vez que descendemos algún rango. Entonces esencialmente esa es la idea. Reitero, hay mucha flexibilidad, hay muchísimos cambios que puedes implementar si tú así lo deseas. Entre más agresivo seas, más fácil va a ser disminuir ese costo promedio, pero de nuevo tenemos que ser equilibrados con esta parte. Ahora bien, para toda estrategia no solamente necesitamos el método de entrada, también necesitamos uno de salida. Y este es por ahora el plan que voy a seguir. Cuando, y esto es una gráfica semanal, cuando tengamos un cierre semanal ahora dentro de este rango, tomando como precio de referencia los 69 mil dólares, si no me equivoco hay una distancia de entre esta línea y esta de un 20%, creo. Y así con todas las demás, entonces si tenemos un cierre semanal aquí en este primer rango voy a vender 0.0005 Bitcoin, la verdad es que es muy poco Bitcoin. Pero si nos movemos al siguiente rango entre los 83 a los 96 mil dólares, entonces voy a duplicar esa cantidad de Bitcoin que voy a vender. Si nos metemos al siguiente rango, pues ahora venderé 0.002 Bitcoin, después 0.003, 0.004 y finalmente 0.005. Ahora, recuerden que estas ventas las voy a realizar una vez que tengamos el cierre semanal. Así que por definición nunca vamos a vender en mechazos. Y ese creo que es algo que me está dando un poco de disonancia, porque usualmente cuando nos encontramos ya en el pico, en el techo del mercado, cuando todos nos encontramos eufóricos, ahí es donde se suelen producir mucho los mechazos, en la parte alta de los mercados. Por ejemplo, aquí tuvimos un mechazo, aquí tuvimos mechazos. Entonces, esta estrategia, por definición, no va a vender nada de Bitcoin en esos mechazos, dejando pues una cierta oportunidad que vamos a dejar pasar. Así que bueno, esto depende de cada quien. Por supuesto, independientemente de cuál estrategia utilicemos, va a ser imposible vender en el pico del mercado. Eso es muy, muy, muy complicado. Lo único que necesitamos es acercarnos tanto como sea posible a ese pico para que cuando veamos una corrección, entonces tengamos la oportunidad de repetir lo que he estado haciendo en estos últimos meses, que es vender caro y después recomprarlo a un precio más bajo. Entonces, podríamos utilizar una variación de esta estrategia en donde en lugar de vender cada semana, simplemente colocamos órdenes límite y estos órdenes límite cada vez van a ir vendiendo más Bitcoin conforme vayamos ascendiendo en precio. Y eso sí que nos permitiría vender en esos mechazos que suelen ocurrir en los picos del mercado. Sin embargo, por supuesto, esto presenta otros retos porque evidentemente no hay necesidad de que el precio llene todas esas órdenes límite. Entonces, realmente ahí la idea es no vender todo tu Bitcoin, quizá conservar un 20-30% de tu Bitcoin, lo demás venderlo y después intentar recomprar de nuevo a un precio más bajo. Cada estrategia tiene sus ventajas y sus propias desventajas, pero este es un plan que podemos seguir. Como reitero, la idea es vender lo más caro posible y comprar lo más barato posible. Gente, muchísimas gracias por haber visto este video. Espero que les haya gustado. Si es así, déjenme un like y suscríbanse al canal. Además, si estás interesado en adquirir una guía en donde explico con mucho más detenimiento tres sistemas diferentes que puedes utilizar para ganar dinero con Bitcoin y criptomonedas, puedes enviar un mensaje al correo que encontrarás en el comentario. Fijado, tiene un costo de únicamente 30 dólares. Que tengas un excelente día. Nos veremos en el próximo video. Hasta luego.